de esta computadora, ahí sí, ya, good morning again, I hope you are really good, espero que estén súper bien chiquillos, la cosa no anda bien con respecto a lo que estamos pasando, pero les pido que tengan harto ánimo, porque muchas veces del ánimo de ustedes depende todo el contexto de su hogar ya, así que por favor, harta energía, les mando a todos, porque esta cuestión tiene para rato, a cuidarse mucho, y ustedes están en cuarto medio, así que nos queda el último año, y la idea es que con respecto a mi asignatura, salgan con una base más o menos para enfrentar lo que tengan que estudiar después, ya, empecemos, Connectors, For Grey High School, this class is for you, esta clase es para ustedes, March 31st, hoy día estamos a 31 de marzo, al fin, el mes para largo, así que anoten ahí la fecha, este es el primer contenido de tu segunda prueba, primer contenido de la segunda prueba, de la tercera nota, entonces este es el primer contenido de la segunda prueba, que corresponde a tu tercera nota, Connectors, que vamos a practicar hoy día, how to use and, but, so, because, or, ya, hoy día terminan la clase sabiendo cómo usar esto, qué significa, algunos tips, si es que hay algunos que no les gusta mucho el inglés, ahí yo los voy a ayudar un poquitito, ahí vienen entrando más compañeros, y comenzamos entonces con la explicación, dice but, anoten por ahí, express contrasts, ya, es muy importante que se den cuenta que el but significa pero, ya, anoten ahí que el but significa pero, y expresa contraste, o sea, siempre va a salir, someone positive and something negative, ya, puede salir alguien positivo con algo negativo, ese es el contraste. Imagínate, ella estudia todo el día, pero no tiene buenos resultados en la escuela, ese es el contraste, algo positivo que ella hace, pero los resultados no son buenos, ¿te das cuenta? Entonces tienes que siempre notar que la primera parte sea el antónimo de la segunda, y ahí tú pones el but, express contrasts, ¿verdad? Ok, continue with or, or significa dos cosas, así que anótelo, yo voy a ver si se despliega este chat más rápido porque está como medio lenteja, or significa o, o significa ni, ¿ya? Voy a ver aquí, no sé por qué no se me salen estas cosas. Entonces, or significa o, o significa ni, ¿y cómo se traduce? Mira, dice, express decision and negative addition ideas. Cuando uno expresa una suma de información, ahí se traduce como y, and, pero si uno está negative addition ideas, si uno está sumando ideas negativas, por ejemplo, a mí no me gusta ni Arjona ni el reggaetón, ¿viste? Ahí estamos hablando de dos cosas negativas, ¿ya? Estoy sumando dos ideas negativas, ahí se traduce como ni. Entonces, el or, ahí se me, al fin me salió el famoso chat, yo voy a anotar acá en el chat, para todos, espérate, ahí, ahí. Entonces, el but significa pero, y el or se traduce como o, o se traduce como ni, y sí, al fin. Mira, do you prefer hot dog or hamburger, ¿viste? Ahí, express decisions. Do you prefer hot dog or hamburger? ¿Qué es lo que prefieres, completo o hamburguesa? Ahí, entonces, cuando tú tienes que decidir entre una cosa u otra, ahí usamos el or. En cambio, instead of negative addition ideas, I don't like hot dog or hamburger. A mí no me gusta ni el completo, ni la hamburguesa, ¿ya? Do you understand? Entonces, cuando vean que sale algo negativo, casi es seguro que se ocupa el or, si salen dos cosas de la misma categoría, ¿ya? Por ejemplo, como dije yo, I don't like Arjona or reggaetón, ¿viste? Entonces, se dan cuenta que son dos tipos de música, con un negativo antes, aquí salían, acá salen dos alimentos con un negativo antes, ahí sería el or. Look at that, because, because significa por qué, ¿ya? ¿Por qué? Because significa por qué, y lo voy a escribir acá, entonces, because significa por qué, ¿ya? Y, dice acá, it's cause and reasons, expresa causas y razones. I don't have friends because I'm shy. ¿Qué es shy? A ver si alguien está wake up, ¿alguien está despierto? ¿Qué es shy? Tímido. Tímido, great, tímido. Entonces, yo no tengo amigos porque soy tímido, esa es la razón. Entonces, si sale una expresión aquí, y aquí sale como la explicación de lo que viene antes, usted tiene que ocupar el because, ahí lo vamos a practicar harto, así que no se preocupe. I don't have friends because I'm shy. No tengo amigos porque soy tímido, right? ¿Ya? ¿Están listos con eso? El pantallazo, el screenshot, como le dicen ustedes y todo. Take a picture if you want to, or if you want to see on YouTube channel, there is no problem. Ya si quieren verlo después en el canal de YouTube. Sigamos acá. Porque son cinco. Ya vimos el but, el or y el because. ¿Ya? Ahora viene el so y el and. Ahí estamos con los cinco. So, ustedes saben que el so significa varias cosas. Por ejemplo, si yo te digo, hello, how are you? Tú me dices so, so, también significa más o menos. Pero aquí el so significa express consequence. Por lo tanto, el so acá significa por lo tanto, porque está expresando consecuencias, ¿ya? Consecuencias. Mira, acá lo voy a anotar. Aquí está el chat. Voy a poner entonces que el so significa por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué fue entonces? So, por lo tanto. I will have a difficult test. I will have a difficult test. Tendré una prueba difícil. Acuérdate que este will express future. I will have a difficult test. So, I have to study all night long. Por lo tanto, tengo que estudiar toda la noche. I will have a difficult test. So, I have to study all night long. Por lo tanto, tengo que estudiar toda la tarde. Toda la noche. Entonces, este so, express consequence. O sea, pasa algo, por lo tanto, viene la otra idea de la oración. Entonces, ahí usamos el so. What about and? Ahora con el i, ¿ya? Dice express addition information. Aquí es cuando uno sube información, ¿ya? This is so easy. I think so. Yo creo que esto es como el más fácil. I have to buy bread and butter. Tengo que comprar pan y mantequilla. I have to study English and biology. Tengo que estudiar biología e inglés. I have to cook chicken and rice. ¿Ven? Se dan cuenta que el and siempre está rodeado por dos palabras, ¿cierto? Que son de la misma categoría. Siempre están rodeados por dos palabras que son de la misma categoría. En este caso, food, porque bread and butter. Yo te dije English and biology. ¿Qué más te dije? Ya no me acuerdo. Pero siempre el and es cuando une dos palabras de la misma categoría. ¿Estamos listos para practicar? ¿Están todos wake up? ¿Despiertos? Acuérdate, era but or because so and. ¿Listo? Vamos entonces, porque acá sí que necesito que me participen. Number one, complete with and, but or so because. There is snow on the street. It's not too cold. Hay nieve en las calles. No está tan frío. Nieve. But, Emilia, great. But, but, but. Excelente, Fernanda. Y todos están llegando a la misma conclusión. ¿Por qué much? Porque mira, dice snow, ya, snow es nieve, siempre tienen que saber a lo menos una palabra de ambos lados, ambos lados, una palabra. Aquí tenemos snow, que es nieve, por lo tanto, es frío, ya está con negrito. Y acá dice not too cold, not too cold. Y dice que no está demasiado frío, es un contexto, por lo tanto, hay nieve en las calles, pero no está tan helado. Y ahí, entonces, el contraste. Excelente. Number two, he studies a lot. He never passes the exams. Esta ya la habíamos visto, parece, ¿cierto? Ya la habíamos visto esta. Ella es de arco, y acá me están contestando en el chat. Bárbara, ¿cierto, Héctor? Pero, otro, otro, pero más, pues. Ella estudia harto, pero nunca pasa el examen. Otro contraste más. Va, te voy a poner con mayúscula para que también se contaste dentro de lo, valga la redundancia. Voy a poner el contraste para que se contaste. Fernanda, great. Acá, number three. You've got an exam tomorrow. You must study tonight. ¿Qué será, Fernanda? Aquí. A ver, ¿alguien más que me participe por ahí? A ver, estoy leyendo. So, excellent. Number three. Es bueno esto en lo que hiciste, en poner el número. Porque a veces se te van juntando varias respuestas y yo no sé cuál de todas es la que corresponde. Bien. Number three. So, a ver, veamos. You've got an exam tomorrow. So, you must study tonight. Tienes que dar un examen mañana, por lo tanto, debes estudiar esta noche. Esta también está media por ahí y ya la habíamos practicado. I don't go to the cinema. I haven't... Because. Great. Mira. No voy al cine porque no tengo plata. ¿Cierto? Porque no es que a mí no me guste ni no. Es porque no tengo plata. Because. Great. Number five. I've got a brother. Sister. Dos categorías. And. ¿Cierto? Se dan cuenta que estas son dos categorías iguales. Son dos familias. Ahí viene entrando la inspectora. Así que digan whisky porque les van a tomar la foto para tomar la lista. A ver. Entonces, aquí sería and. I've got a brother and a sister. Tengo un hermano y una hermana. It was very sunny last Sunday. We went to the beach. Estuvo bien soleado el sábado pasado. Fuimos a la playa. ¿Qué será ahí? ¿Sow? So. Oye, estuvo... So. Era, era so. Porque dice, estuvo bien soleado el sábado. Así que, por lo tanto, acuérdate que el so, anoten también ahí. Y que se traduce también así que, por lo tanto. Anota así que, porque aquí, según nuestro idioma, como que cansa más la traducción. Así que fuimos a la playa. No tan, fuimos a la playa. Uno casi no ocupa el por lo tanto en una conversación así entre amigos. ¿Ya? Sino que ocupa el así que. Este es más Chilean word. Chilean translation. Número 7. ¿Puedes conocer vegetales para la comida? Or. Or, Giorgio. Great. Mira, yo aquí, primero dije, ¿puede ser and? ¿Te gustaría comer carne y verduras? Pero yo dije, oye, porque a lo mejor es un restaurante vegetariano. Era or. Era or. Carne o verdura. Era or. ¿Ya? Era or. Déjame ver el chat. Aquí viene el santo. Otro compañero. A ver si alguien más escribió algo. Or. Or. Excelente. Great. Vamos a número 8. Dice, my father likes football. He doesn't like basketball. But. Great. But. Contraste. Oye, mi papá, ¿le gusta este deporte? Pero esto otro no. Contraste. But. Number 9. We aren't going to the bank. It's closed. Because. Pero, pero también el baste. Because. Because. Nosotros no vamos a ir al banco porque. Porque. Ah, ya, ya. Está cerrado, ¿cierto? Porque está. Es de la razón. De por qué. Vamos con la otra actividad. Ya, poquito a poquito ya van a poder adquirir. Mira acá. Correct the underlying war. Acá dice underlying war, ya. Y yo no lo subí ahí en A. Correct the underlying war using un, but, or so, because. Aquí. Underline. It could be that one. ¿Cierto? Se supone que estas están malas. A ver si pueden empezar a corregir. Mientras que yo les pongo el amarillito. ¿Qué tendrán de malo estas cosiacas acá? A ver. Dice. We don't go to the beach. But it's cold. Esa es because. Esa es because. Porque dice. Yo no voy a la playa, pero está helado. Está frío. No, yo no voy a la playa. ¿Por qué está frío? Porque es, es, ¿cuál era? Because. Because. Great. Because. Entonces, ahí está la corrección. Te voy a ampliar un poco más para no confundirlo, ¿cierto? Con palabras abajo. Aquí. They don't like meat. Fish. A ellos no les gusta la carne. Alguien dijo por ahí. Or. ¿Cierto? Or. ¿Saben por qué? Porque a ellos no les gusta la carne y el pescado. Sí, pero es que cuando es negativo, uno ocupa en español el ni. Que a ellos no les gusta ni la carne, ni el pescado. Y ese ni, en inglés, acuérdate que era or. It's winter because I'm not full. But. But. Great. Hoy. Si somos hermanas. Juntas, juntas, juntas. Ahí está. Okay. Number four. It's raining. Or take your umbrella. So. Because. So. Because. A ver, veamos. Está lloviendo. Toma tu paraguas. ¿Qué irá? So. 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 Está lloviendo. Así que partiste a buscar el paraguas. Bueno, en realidad no dice partiste. No sé. Dígame. En la tres dice, parece que puso because, y no or. A ver, déjame terminar esta y voy con la, esta otra. A ver, era so. Entonces, está lloviendo. So, take your umbrella. Y la tres aquí, number three. It's winter, but I'm not cold. Esa. No, pero me confundí que yo vi las palabras resaltadas en amarillo. Ay, 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 ay. Sí. No, pues, usted me tiene que decir porque yo a veces escribo, me equivoco de letra y todas las cosas. Así que estoy atenta a sus corrections. Ya, entonces, ¿qué daría? It's raining, so take your umbrella. Ahí estamos bien. Y el último, la última actividad for today, para que ya nos vayamos con esto súper practicado. Quedaría con esto que está acá. Look at that. Dice, put the words in order. Put the words in order. Aquí ya van a tener que empezar a pensar un poquito. Y ojalá usen el chat, pu chiquillo. Para escribir, o el que quieran, me lo puede decir. Mira acá. Accident and she's in because hospital she had. ¿Cómo quedaría? Acá hay un because. Uh, la, la. Por lo tanto, tiene que haber una razón. ¿Ya? ¿Qué podrá hacer aquí? Vayan viendo. Les voy a dar unos minutitos. Number two. Bad day many words. Pero partamos con la uno. A ver, acá tengo algo en el chat. ¿Qué tenemos? Bárbara contestó por interno. Me gusta eso que contesten por interno. A ver, ya. Sigan. A ver, yo acá tengo tiempo para leer. Ya, Bárbara. You're great. A ver, Giselle. Ah, sí. Great, excelente. ¿Y a quién más? Aquí, two girls. Parece que las chicas hoy día se llevan la clase. ¿Cómo? Benjamín, a ver. Great, Dalton. Perfect. Ya, empate. Doy dos. Dalton, Benjamín. Bárbara y Giselle. A ver, ¿quién hace el desempate? Voy a dar tres segundos. Three. Two. Ah, Vicente. Sí. Ya, hoy lo escribiste. Muy rápido. La esperanza igual. Ah, no, ya. Pucha, que son buenos para las competencias, ¿no? Se parece cuando juega el colo. No, mejor no me voy a meter ahí porque se va a enojar conmigo. Oye, ya. Excelente. Todos los que escribieron en el chat, los felicito. Lo hicieron bien. Voy a tratar de escribir con letra mayúscula mejor. A ver, está con mayúscula. Para que me puedan comprender. Ahí va, ahí. Me va a tirar el monofeo. Entonces era, she, she's, a ver si es así. Sí. She's in the hospital. Vayan haciendo la otra, a ver. Because she had an accident. ¿Está bien escrito? Ella está en el hospital porque tuvo un accidente. Excellent. Number two. But they many work done hours. They have money much. Uy, harta palabra. Harta palabra. Pero, ¿cuál es aquí la palabrita? Acá es bad. Entonces hay un contrast. Hay un contraste por acá. ¿Qué podrá pasar el contraste? Parece que este ejemplo es bien común. Porque si dice money, tiene que ver con los sueldos. A ver. ¿Quién lo tiene listo por aquí? Mmm, great. Ahí ya hay una compañera que lo tiene listo. Ya, a ver. ¿Quién más? Who else? Si alguien me lo quiere decir. No. Está como larga esta. Mira, era así. Sí, esta estaba como más larga. Vayan haciendo la de abajo el resto. Dice. Ay. ¿Dónde estoy? Mira, ¿dónde? ¿Dónde me tiró la raya? Voy a poner acá abajo la mayúscula. They work. ¿Alguien por ahí escribió algo recién? A ver. ¿Alguien? Ya, Esperanza. Mira, ahí hay un. El primer don't. No, mira, fíjate. They work many hours. A ver. ¿Alguien me está escribiendo aquí? Déjenme ver. Eso nomás. Ya, ahí sí. Ahí sí. They work many hours. Ellos trabajan muchas horas. But they don't have much money, parece. Much money. Era así. No sé si me falta alguna palabra. A ver. Voy a revisar aquí. Si me falta alguna palabra. They work many hours. But they don't have much money. Excelente. Entonces, ellos trabajan muchas horas. Pero ellos no tienen mucho dinero. Quizás este verbo era no reciben mucho dinero, ¿cierto? Pero ese es el contraste. Que ellos trabajan muchas horas, pero no reciben o no tienen o no les pagan mucho dinero. Ese es el contraste. Mira acá, number three. Asked for me question. I reply I saw. Este viene siendo el contraste. A ver. ¿Alguien ahí por ahí me está contestando? Voy a resaltar los contrastes por todos lados para que les quede más clarito. ¿Cómo quedaría number three? Paul, ask me a question. So, I reply. Excelente. Ahí tenemos one answer, two, three. Ah, parece que les gustó. Ahí sí, pues, Esperanza, ¿viste? Pero estuviste a punto. Sí, estuviste a punto, punto. Súper, excelente. Esa es. Entonces, Paul, ask me a question. Paul me hizo una pregunta. Voy a borrar acá. Siempre me mandaba ya la guste. Ahí sí. Paul, ask me a question. Paul me hizo una pregunta. So, I reply, ¿cierto? ¿Basado? Sí. Reply. Paul me hizo una pregunta. Sí, ¿qué? Yo le respondí. ¿Qué voy a hacer? Yo soy galletita tritón cuando dicen que no se puede quedar callado. Mira acá. Esto está fácil. Ya. Ahora sí los que puedan escribir. Mira. Buy a peppers, tomatoes, potatoes and tomatoes. Ya. Esto está más fácil. Ya yo creo que todos hasta me la podrían decir. Excelente. Emilia ahí contestó. Giorgio. Bárbara. ¿Quién más? Por aquí. Giorgio contestó todas esas. No, una vez. Y ahí está. Esto estaba fácil. Yo creo que ya estamos con esto ya. Prueba superada, ¿no? Ahí. A ver si me tira para acá. No, porque es medio porfeado. Ahí va. Compré. Pimienta. Nos vamos a poner tomatoes para seguir el orden de las comas y todo lo demás. No, no seguí nada. El orden de las comas. Pimienta. Listo. Ahí. Con eso ahí terminamos entonces el uso de los conectores. ¿Cómo está? ¿Fácil? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver aquí si alguien más escribió algo. Ahí está Esperanza. Great. Súper. Ya, chiquillos. Esto entonces. Miren. Yo aquí tenía una lista de contenidos para la prueba, pero no se los voy a dar porque los voy a confundir. Porque esos son los contenidos de la otra prueba. ¿Para qué? Lo que sí quiero es detenerme aquí, ya que nos quedan unos minutitos y volver entonces. Espérate. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna duda de este tema. ¿Fácil? ¿Los cinco conectores? ¿Everything clear? ¿Quieren que vuelva alguna diapo? ¿No? Bien. Entonces, aquí hay alguien que me está escribiendo muy rápidamente. Ah, súper fácil. Así que, ok, bueno. Thank you for responder. Thank you for answering. Answering. Ya. Entonces voy a dejar de compartir, chiquillos. Y por última vez, porque hoy día, el último día que nos vemos para la prueba, quiero compartir con ustedes lo que les va a entrar para la prueba del martes, ¿ya? Profe, ¿podría mandar el PPT por correo? Este, el del, ¿cierto? Porque el anterior te lo mandé. Quieres que te mande el de los connectors, ¿cierto? Ya. Entonces, déjame compartir aquí, acá, acá, ya. Ya, chiquillos, miren. Acuérdate que la prueba es el martes. Anótalo en el calendario. Es una prueba que no está difícil, ¿ya? No está difícil. Yo pensé que me iba a quedar menos tiempo. Así que, como nos quedó, aprovechemos estos minutitos y hagamos este repaso que ya no nos vamos a ver y las pruebas las van a tener que dar ya, porque siempre en inglés, yo trataba el año pasado, para los compañeros nuevos, trataba de poner la prueba de inglés al otro día de la clase. Entonces, nos juntamos a estudiar, así como ahora, y tenían la prueba o el mismo día o el otro día. Pero ahora con estos cambios de horario y de fechas, se nos traspapelaron. Entonces, partamos. Vocabulario británico-americano. Recuerden que son estos sinónimos que tienen que saber como el agua. El que quiere le saca la foto y lo tiene guardadito, ¿cierto? Para ese día de la prueba. Aquí están listos. Y para que lo estudien y todo, esto sale con definiciones, sí. Por ejemplo, if I said, the most famous sport in Chile. ¿Qué me dicen ahí? The most famous sport in Chile. ¿Fútbol? Fútbol. Listo, Pia. Excelente. Si yo pongo, a piece of clothing that covers your legs. A piece of clothing. Pants. Los pantalones. Porque dije, un pedazo de tela que cubre tus piernas. Ya. Otra. Si yo digo, it's a time when you don't work or study. Holiday. Holiday. Ya. Otra. Ma, 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 ma. It's a very useful transportation means. A very useful transportation means. Ay, ahí tenemos varias. Pues mira, puede haber sido underground, subway, taxi, cab. Porque dije, es un medio de transporte muy usado. Ya. Y la última. Obviamente que la prueba va a ser escrita. Estas frases te van a salir escritas. Mira, esta dice, it's a machine that takes people up and down. Lift. Lift. It's a machine, una máquina, that takes people up and down. Era lift or elevator. Ya. Esas definiciones te van a salir. No te va a salir, por ejemplo, ah, si es biscuits, es cookies. Ah, si es lift, es elevator. No. Sino que te van a salir las definiciones, tal como yo te las dije, alguna, y ya las practicamos en clase. Incluso ese día hicimos the oral test, ya. Que yo creo que de las que están aquí, la más complicada era esta, sidewalk. It's a path next to the road. Path es un camino, ¿cierto? Y road es la calle. Entonces dice, es un camino al lado de la calle. It's a path next to the road. Yo creo que esta es la más complicada, pero ustedes pueden buscar ahí. Profe, si en la descripción salen de alternativa, como dos respuestas iguales, o sea, en los dos idiomas, que se aprieta. No, nunca, nunca te va a salir así. Never. No. Solamente te va a salir una. La profe en inglés, is bad, 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 no many. Es mala, pero no tanto. Not too much. A ver, aquí alguien me estaba preguntando otra cosita en el chat. No, no. Hay que poner las palabras de las dos formas. Me pregunta una compañera. No. Acuérdate que es con la alternativa. Así que tú tienes que escoger una alternativa de la definición que yo te dije, ¿cierto? Va a salir una correcta nomás. El resto es para un poco desviar su atención. A ver, otra preguntita. Ah, ok. Sigamos entonces. Occupations. Ya, estas son fáciles, ¿cierto? Hicimos, usted tiene su guía. Así que van a salir frases más o menos parecidas de ahí. Así que no debería haber problema. Ustedes tienen que manejarse bien con este vocabulario. City places. Lo mismo, ¿ya? A place where you can eat. A place where you can. Aquí ustedes lo que tienen que manejarse es con los verbos. Manejar muy bien los verbos. El verbo ver, encontrar, comprar, pedir prestado, ¿ya? Acuérdate de la diferencia. A place where you can buy book. Comprar libros. Esto es súper importante. Comprar libros. Y ese sería el bookstore. Pero si yo pongo aquí borrow books, ¿cierto? Sería la library. Porque borrow es pedir prestado. Yo aquí lo voy a escribir, por si alguien se lo olvidó. Borrow books. Está anotadito con mayúsculas para que vean la diferencia, paloma. Entonces aquí el borrow books, que lo voy a poner con otro color. Iría con library, ¿ya? Para que lo quede claro. Escúchala. A la paloma algo se le está cayendo. ¿Dónde estáis aquí? Ahí sí, ya. Ahí sí. Voy a sacarle la desactivada. Ahí sí. Que estáis con la manita arriba. Ya. Entonces, cuando salga borrow books es pedir prestado libro. Y es en la biblioteca. Y comprar un libro es en la librería. Eso tiene que quedarles claro. Ese yo creo que es como la más complicada dentro de todo el resto. ¿Bien? Y aquí viene esto. Que yo siento que es como la parte difícil de la prueba. El when y el while. Que va acompañado con el pasado simple y el pasado continuo. ¿Ya? Aquí está esta actividad que hicimos. Que ustedes me respondían. Que a qué tiempo corresponden estas tres oraciones. Me dijeron pas simple. Acuérdate que va con ed. Niego con didn't. Y pregunto con did. Esto lo tienen que tener súper claro. ¿Ya? Que va con did, ¿cierto? Para que lo tengan ya sabido. El didn't. Y el verbo con ed. Eso lo tienen que saber con el agua para poder escoger bien la alternativa. Porque aquí la alternativa. Aquí me voy a poner chuki. Ya aquí los puedo pillar. En cambio, en el pasado continuo. Lo más importante. Todos los verbos van con ING. Fíjate. Todos. Para acá abajo, ¿viste? Todos los verbos están con ING. En pregunta, en negativa. Todo. Ya. Acuérdate que estamos estudiando para la prueba. Así que toma nota. Y el paso uno. El más importante que tienen que saber. Si van a ocupar was o where. Eso es lo más importante que tienen que manejar. Y eso depende del sujeto. ¿Ya? Y sabiendo esto, ya saben negar. Saben preguntar. Y todo lo demás. Acuérdense que la pregunta varía el orden. ¿Estamos? Ya. Entonces, teniendo esta estructura clara. ¿Cómo es el pasado simple? ¿Cómo es el pasconchinius? Ya pueden irse a usar el when y el why que yo lo tengo aquí. Medio como patas para arriba mi PPT. Siempre el when va antes del pasado simple. Cuando te vi. Cuando me encontré contigo. Cuando cociné. ¿Ya? En cambio, el while que significa mientras. Cuando estaba cocinando toda la mañana. Cuando estuve estudiando. Este siempre va antes del pasado continuo. Que da la importancia al tiempo de duración de la actividad en el pasado. Y hicimos este ejercicio. Y la prueba de este ítem. O sea, de esta materia. Tiene dos ítems. ¿Ya? Así que, atención. Anoten por ahí. Un ítem de la prueba es así. Tienen que contestar si es when o why. Así que tienen dos alternativas. No se van a equivocar. Son dos alternativas nomás. Y usted escribe ahí. Si va con when o why. Puede que la línea vaya aquí. O puede que también la línea vaya al inicio. Como yo lo voy a hacer ahora mismo. Voy a sacar esto. Y lo voy a poner aquí. Ahí. Mira, es lo mismo. Sino que varía el orden. When I wrote my leg, I was skin. Chao, chao, chao. Cuando me quebré la pierna, yo estaba esquiando. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Es lo mismo. ¿Ya? Sino que aquí es un poquito más fácil cuando sale la línea en un inicio. Porque tú sabes que la que viene está en pasado simple. En cambio, cuando la línea va al medio. Tú no sabes ir para allá. Para la oración primera. Para la de allá. Entonces, complica más cuando la línea está al medio. Por eso que yo te hice actividades así nomás. Esta es la más difícil. Cuando sale la línea que falta en un inicio, es más fácil. Cuando sale al medio, es más complicado. ¿Por qué? Porque tú no sabes para dónde mirar para saber si va when o why. ¿Y para dónde tienes que mirar? Siempre es la frase que viene después. Aquí es donde tienes que mirar. Esta es la frase que importa. Esta es la frase que importa. Esta, esta y esta. Siempre es la que viene después. ¿Ya? Entonces, un ítem es así. Solamente completar si es when o why. Punto. Y el segundo ítem es este. Donde ustedes tienen que completar con si es pas simple o pas continuo. Esto no. Voy a sacar todas estas cuestiones de aquí. Lo voy a dejar en blanco para no confundirlo. Aquí solamente tienes que, solamente digo yo como que fuera tan fácil, profe. No, así no es tan. Aquí tienes que completar tú con los tiempos. Este ítem. ¿Dónde me ha pasado simple? ¿Dónde me ha pasado continuo? Porque esta palabrita te la voy a dar yo. Esa está. Te la voy a dar yo. Por lo tanto, usted tiene que ver con cuál tiempo contestar. Y aquí la alternativa nos puede marear un poco. ¿Ya? ¿Ya? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Bien? ¿Listo? Ya, chiquillos. Entonces, cualquier cosa pueden ver. Ay, acá hay una consulta. Voy a dejar de grabar. Sí. ¿Dónde está? Detener grabar.